¿Qué es la tarifas actuales? Y 13 pesos la caída de ficha cada 100 metros. Esto es hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es 240 pesos la bajada de bandera de una, nocturna 260 y 16 pesos la caída de ficha cada 100 metros. Eso es lo que presentó el Consejo Deliberante. Ustedes habían solicitado el aumento de esta manera, habían puesto una cifra a tope, porque ahora está como desdoblado con esta posibilidad. Sí, nosotros presentamos una nota pidiendo aumento y bueno, después hubo charlas, tratativas, porque los índices de costos son muy superiores y realmente los dieron este aumento desdoblado. Y después veremos en marzo realmente qué aumentos se vienen y bueno, a ver cuánto más se puede incrementar o no. Sabemos que los costos para la gente a veces es inalcanzable, pero para uno que es dueño de un auto, hoy en día mantener un vehículo sale bastante, bastante caro. ¿Cuáles son los costos que manejan? Es decir, ¿cuáles son los mantenimientos que frecuentemente se puede hacer más allá de reconocer que es un servicio y que tiene que estar en regla y que tiene que estar cuidado porque le están ofreciendo un servicio seguro a la población? Sí, los costos son variables con respecto a los respuestos del auto. Un auto nuevo a lo mejor tenga mucho menos gasto que un auto que ya tenga 5 años de uso, pero sí, continuamente hay que estar haciéndole cosas a los vehículos para mantenernos en condiciones y para que le sirva también al usuario de tener un buen servicio. ¿Ha habido alguna baja en cuanto a la cantidad de móviles que dispone la empresa para el servicio? ¿Se van agregando móviles? ¿Se mantiene con la flota constante? No, nosotros gracias a Dios hemos tratado y hemos sumado vehículos para la empresa y creemos que podemos seguir sumando. ¿Los costos de aumento se van solicitando a medida que ustedes los van considerando o hay alguna ordenanza o reglamentación que les va diciendo cuándo se deben hacer? Sí, hay una ordenanza que los costos por el momento están hechos cada 4 meses, pero ahora aparentemente se presentó una cláusula gatillo que vamos a ver por los costos que hay si se puede aumentar antes de los 4 meses o vemos cuánto es el incremento durante los 4 meses. Gracias. 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 Gracias.